El pescadito, Saxo Cumbia 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 Arriba la manita que suelen las palitas, arriba la manita todo el mundo Está bailando, está gozando, está bailando, está gozando Para mi gente no va a ser Zunigancha, perrito patrocinio Para Mónica Quina, Zunigancha En el canal, un abrazo, salud compasiosa Santiago de Chupaya, hermosos recuerdos Milagros Bernal, con Corca Para María, Miguel, Arriba, que eso, que eso, que eso Arriba A una vez Sí, sí David Fernández, bien visto de con cariño Y la pequeña de la Sula, con todo el cariño del mundo Inicialo La familia de la Cruz Gracias papá Y la balonza arriba todo el mundo Eso, eso, eso Eso es Uy Para eso Arriba 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 Sí, sí Sí Vente y flores La calle a folclórica, hijos de Guantaraya ¿Dónde están los guanachilanos? Con las manos arriba Con la palma que suene Con las manos arriba La palma que suene Que suene en la palma para arriba Gracias, guanachilí Gracias, Lima Aquí está El fenómeno musical que se impone en todo el Perú Para la gente de Valdivieso Mucho cariño para los polleros de Valdivieso Para ellos Allí están mis amigos Para los polleros de Valdivieso Barrio Santo, cinco esquinas La gente con de la Vega Para mi Laurita Y toda su mancha Eso, eso, eso Para mi Valdivieso de la Cruz Y toda su familia ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños, Rosita! Desde Punta Negra ¡Feliz cumpleaños! ¡Los coyotes! ¡Gendera Agustino! ¡Riabrazo! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Venga! ¡Ay! ¡Julio Evangelista! ¡Negro! ¡Para mí! ¡Rifano Negro! ¡Y subió Chale! ¡Subió Chale! ¡Lo justo, no! ¡Barlo Chagua! ¡Gustavo Metieta! ¡¿Dónde está? ¡La gente sineguía! ¡El Pavarotti! ¡El Pavarotti! ¡Y para Quilio Rojas! ¡Con todo el querido! ¡La gente hermosa sineguía! ¡El once de octubre! ¡Aquí está vamos! ¡Y a la guía! ¡El once! ¡Para el mar de la cruz! ¡Para el mar de la cruz! ¡El once de octubre! ¡En el estadio Maracaná! ¡Oh, no! ¡No! ¡Irza primera en carna! ¡Los Pogerti! ¡Oh! ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Qué haces? Los Coyotes, el Agustino, ¡ojo! ¡Caina Cholita, los Santu, mi amor! Pero con los chicos de la nueva, así suena mi llamo ¡Arriba! ¡El Marque 7 de Universal! Para ellos, Sapa, el Marque 7 de Universal Gracias por venir Y ahora suena ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Era cerveza! ¡El Marque 7 de... para Edgar! ¡Y somos Jenny! ¡Con mucho cariño para Edgar! ¡La gente de Chocica! ¡La libertad! ¡Con todo el cariño! ¡Y la gente del Marque 7! ¡Gracias, Pane Cariño! ¡Para Edgar 7! ¡Barrinos Altos! ¡Cinco esquinas! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Gracias, Pane Cariño! ¡Y ahora! ¡Los chicos, los chicos! ¡Ey! 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 ¡Los chicos, los chicos! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Eso es! ¡Ey! ¡Eso es! ¡Ey! 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 ¡Eso es! ¡Zapatero de Universal! ¡Para Jordita Arroyo! ¡Para Félix y Parpa! ¡Con parte peor! ¡Zapatero de Huacho! ¡Así! ¡Señor Julio Baquerista! ¡Tero! ¡Eso! ¡Esto! ¡Esto! ¡Cállate a Zunicancha! ¡El lindo Petrocillo! ¡Como el chacarito! ¡Bailando, bailando! ¡Eh, eh, eh! ¡Casando, gozando! ¡Eh, eh, eh! ¡Los hijos de la nueva! ¡Eh, eh, eh! ¡Te gusta Perú! ¡Te gusta Perú! ¡Arriba! ¡Los brazos para arriba! ¡Los manitos para arriba! ¡Garantí, amor! ¡Carrito Paco! ¡Los hijos de los hijos! ¡Eh, eh, eh! ¡De la nueva de la nueva! ¡Eh, eh, eh! ¡Los hijos de los hijos! ¡Eh, eh, eh! ¡De la nueva de la nueva! ¡Arriba! ¡Los hijos de los hijos! ¡Hazbol guisaje! ¡Los hijos de los hijos! ¡Los hijos de los hijos! Hay solteros, solo hay solteros Arriba la manita de los solteros Y para arriba, y para arriba La familia Silva La familia Silva Para mi Walter de la Cruz La familia de la Cruz con todo el cariño, gracias La familia de Santa Vista ¿Dónde está? Para Karen Ahora hacemos Una cumbia muy elegante, bueno, chirana, eh Otra vez Pito mí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Venís al inensario, Andrés, en el coche Adiós, veníte ¿Qué es esto? Para las firmes ¿Perdón? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Repito los perros, repito los perros Repito los perros, repito los perros Los perros ¡Ay! ¡Conejito! ¡Infrenta, Sotil! Para Jaimito Estrella Jaime Mi amor, Karina Y para Lopel Soto ¿No? A Lopel Soto Para las cinco fundibles Diana, Perinús Lidia y Rosina Gracias Renato, Quijaro Jaime Santarina ¡Major! ¡Eso! 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 Para quienes tienen que al lado Santiago de Chucaya Acelerando, 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 acelerando ¡Eso corra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué haces por acá? ¡La Marcela! ¿Dónde estarás, Micholita? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estarás, Micholita? Que no te puedo olvidar Por tus recuerdos te fuiste Y no te puedo olvidar Por tus recuerdos te fuiste Y no te puedo olvidar ¡Ay! ¡Un cariño para Clavis! ¡Lincecati! ¡Iralia, Liz! ¡El Insta de... ¡La gente de la Marcela y Agustino! ¡Uy! Cuantos recuerdos dejaste En nuestro anido de amor Me tortura tu ausencia Y no te puedo olvidar ¡Ambustiado yo te busco! Y no te puedo encontrar Por tus recuerdos te fuiste Y no sé dónde estarás Por tus recuerdos te fuiste Y no sé dónde estarás En el cumpleaños, Jorjito Arroyo De parte de todo su amor Salud para Jorjito Arroyo Que está de cumpleaños De parte de su amor De toda la vida Pecho y Palpa Salud para la familia Contreras Vázquez Salud para ellos En San Mateo de Huancho Cuo tiempo Salud para el cumpleaños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!